Mi psicólogo, me acuerdo que en mis terapias me decía, yo creo que lo que está pasando con tu perro, con Maquiato, es que él te está enseñando a controlar más tus emociones que las propias terapias que yo te estoy haciendo. Sí. Porque claro, yo llevo a mi casa. Sale más caro. Sí, sale más caro, ya sé. Yo llego a mi casa y ves todo ese desastre y a veces yo no lo voy a negar. Yo decía, yo creo que no soy capaz. Maquiato me ha visto llorar porque yo digo, no soy capaz de tener una mascota. Dios mío, qué terror. Mira, ahí salimos a la audiencia virtual con su perrito. No, solamente esperamos, Gabriel, que tu perrito no te haga tanto de esas tres. Yo soy más carica. Desde San José, California. Yo como mamá de tres perritos, como mamá perruna, que me dicen, no eres su mamá. Sí, soy su mamá. Bueno, es que son igual de traviesos que un hijo. Miren, ayer tuve un día bien caótico, de esos días que uno está estresado y los perros no dejan de ladrar y jugando. El consejo que yo les puedo dar es que es importante tratar de ayudarlos, de entrenarlos, de jugar con ellos, pero desde chiquitos. Porque, ¿qué pasa? Estos videos que estamos viendo es cuando esto ya se te fue de las manos, cuando ya se salió de control, la pasan muy mal. ¿Y qué sucede? Después, estos pobres animalitos terminan siendo víctimas de abuso, de agresiones. Regalados, abandonados. Regalados y abandonados. O en un shelter, en uno de estos albergues de perritos. Entonces, yo creo que también el punto aquí es entender que no todo el mundo nace para tener una mascota, porque requiere mucha paciencia, mucho amor y mucho trabajo. Es una decisión que hay que tomar con mucha responsabilidad. Mi perrito también el primer año de vida me hizo mucho desastre. Me acabó con el rodapié de mi casa, me ha partido dos espejos grandísimos, me ha destruido papeles, documentos importantes. Y mi psicólogo, me acuerdo que en mis terapias me decía, yo creo que lo que está pasando con tu perro, con Maquiato, es que él te está enseñando a controlar más tus emociones que las propias terapias que yo te estoy haciendo. Porque, claro, yo llego a mi casa. Sale más caro. Sí, sale más caro. Ya sé. Yo llego a mi casa y ves todo ese desastre y a veces yo no lo voy a negar. Yo decía, yo creo que no soy capaz. Maquiato me ha visto llorar porque yo digo, no soy capaz de tener una mascota, no tengo responsabilidad, no le pongo disciplina, no puedo, no puedo. Y ya, han pasado dos años y medio y todavía está en mi casa y ya se comporta muy bien. Tener una mascota es una responsabilidad. Si usted algún día se le ha ocurrido que va a regalarle una mascota a alguien, piénselo bien, pregúntele a la persona a la que se la va a regalar si está preparada para tener ese compromiso de cuidar y educar a esa mascota porque si no, después también uno piensa que está haciendo un bien, haciendo un regalo y terminan en los shelters o abandonados o maltratados en vez de con el deseo que uno lo hizo, que fue de que lo cuidaran y que lo atendieran bien. Pero fíjense, las mascotas saben lo que está pasando. Sí, claro. Se deprimen cuando su gente está deprimida, sienten la ansiedad y sienten también la armonía. O sea, que cuidados son, mira, espejitos recogiendo lo todo. Las mascotas son, nos hacen un servicio. O sea, por ejemplo, hay personas que desarrollan un tumor o iban a desarrollarlo y vemos que el perro lo adquiere. O sea, como que ellos absorben toda esa energía. Yo estuve casada con un instructor canino y la verdad es que aprendí muchos tips. Mi perro, Mateo, se porta súper bien, pero yo fui la única perra que nunca pudo entrenar. ¡Ay, qué alegrado! ¡Ay, Dios mío, Verónica! ¡Ay, espero! La verdad es que creo que no hay mejor terminar de tema que acabas de hablar. La realidad es que usted sí tiene una mascota, cuídela y consiéntela mucho. Madre mía, no sé qué más decir. Le dediqué tiempo.